El instinto maternal es una fuerza sublime que pulsa en el corazón de cada mujer. Sacrificar ese instinto causa un sufrimiento terrible, como nos lo confiesa Jacinta en una carta que nos envía desde Oaxaca. Vamos a verlo. ¿Por qué lloras, mamita? Es que... Ya no llores, mamá. Va a regresar. En serio. No, no, no. Rafael no va a regresar nunca, mi hija. ¿Por qué se fue? Ay, María. No me hagas esas preguntas. Mejor ayúdame con tu hermanito. A ver, siéntate aquí en la cama. Lo vas a cargar, ¿eh? Pero no lo tienes que tirarte. Mucho cuidado. No, mami, no. A ver. A ver. Y no te muevas de aquí, ¿eh? Yo voy a casa de doña Lupe y regreso. No dilato nada. Nada más voy a ver si tiene unas tortillitas que me presté. Sí, mamá. Cuídame. Sí, sí. ¿Y se fue así nomás y te dejó con el chamaco? Sí. Sí, me dijo que estaba enamorado. ¿Por qué se va a casar con la vieja esa? Conmigo nunca se quiso casar, doña Lupe. Es que yo creo que nunca me tomo en serio. Pues como yo ya tenía a mi María cuando lo conocí. Ay, chamaca. Pero ya no llores. Ahorita vas a tener que tragarte esas lágrimas y ponerte a luchar muy duro para sacar a tus hijos adelante. Es que... Es que otra vez estoy embarazada. Ay, Jesús bendito. ¿Por qué no te cuidaste, muchacha? Pues es que yo pensé que uno no se puede embarazar cuando uno anda criando. Y es como yo todavía le estoy dando pecho a mi niño. Pues no pensé. Sí, sí. Una nunca piensa. Pero sí tan fácil que es cuidarse. Pero bueno, ya ni llorar es bueno. Y el desgraciado ese te dejó sabiendo que vas a tener otro hijo de él. No, no, no. Todavía no le decía nada. Es que me daba miedo que se enojara, doña Lupe. Y cuando me dijo que ya se iba, pues... Ni tiempo me dio. Se lo hubieras dicho. ¿Y para qué sirve? De todos modos no se iba a quedar conmigo. Pues no. Pero por lo menos para que supiera lo que estaba haciendo y le diera cargo de conciencia. A ese nada le da cargo de conciencia. Nada. ¿Y ahora qué voy a hacer, doña? ¿Qué voy a hacer? Si apenas puedo alimentar a los dos que ya tengo. ¿Qué voy a hacer con el nuevo que viene en camino? Y sin trabajo, y sin marido, y... Pues nos vamos a morir de hambre, doña Lupe. No, no, no digas eso. Una siempre encuentra la manera. Tengo tantas ganas de morirme. Ni Dios lo quiera, niña. Tienes que ver por tus hijos. Pobres criaturitas. Dios te va a iluminar, ya verás. Ya verás. Tranquilízate, tranquilízate. Buenas tardes, Buenas tardes. Jacinta, te tengo buenas noticias. ¿Sí? Dígame. Ya, pues, encontré un matrimonio que quiera adoptar a tu bebé para el otro lado. ¿Cómo ves? Es gente de dinero. Es una pareja que no ha podido encargar, y pues dicen que ya no le van a seguir intentando, que porque prefieren adoptar a un recién nacido. Me estaban diciendo que allá en su tierra es muy difícil adoptar. Y pues yo les conté de ti. Y se pusieron muy emocionados. Doña Lupe, nada más siento, Refeo, nada más de pensar. No pienses en eso. Piensa en que la criatura va a estar mucho mejor con ellos que contigo. Y tú también. Además, ya no vas a tener que alimentar otra boca. No, pues eso sí, Doña Lupe. Pues ahí está. Además, se pusieron recontentos y creo que hasta te van a dar una lanita. ¿Entonces qué les digo? Pues que sí, Doña Lupe. Bueno. Pues, entonces te tengo que avisar cuando quieran que vayas a verlos. ¿Eh? Está bien, Doña Lupe, está bien. Ya. Bueno. Ahí nos vemos. Ay, Diosito santo, perdóname, por favor, perdóname. Ándale. Los señores ya te están esperando. Híjole, mami, se debe de sentir rebronito y ver en una casota así. Sí, mi hija. Ven, por aquí. Ven, ven. Patrona, dispensen que los moleste. Pero ya llegó la muchacha que le dije. Es Jacinta. Vale, pues así. Ven, Jacinta, pásale. Pásale, pásale. Con permiso. ¿Son tus hijos? Sí. Están muy lindos. Pues, Lupe, ¿por qué no llevas a los niños a la cocina? Les ofreces un vaso de limón de Dios fría. Sí, cómo no. Deben tener mucho calor, ¿verdad, mi amor? Sí. Vente. Vente. Siéntate, hija. Siéntate. Sí, gracias. Jacinta. Bob y Jackie es el matrimonio que está interesado en llevarse a tu bebé a los Estados Unidos. Eh, perdón, mi esposa y yo no podemos tener hijos y queremos darle una buena vida y mucho amor a un baby, a un niño. Tu bebé va a estar en muy buenas manos. Sí. Sí. Sí, yo por eso se los voy a dar. Es que yo estoy sola. Y no puedo con los tres, con lo que gano vendiendo tacos de guisado en la primaria. Pues, apenas se me alcanza para mantener a los dos que ya tengo. Ok, ¿y el papá del bebé? Se fue. Me dejó por otra, apenas nació Rafaelito. Oh, mira. Y, como, ¿cuánto tiempo falta para que tengas al bebé? Pues, ya, ya estoy en días. Ok, perfecto. En cuanto nazca, le arreglamos los papeles, lo vacunamos y nos vamos a los Estados Unidos con el bebé. Está bien. Eh, pero es muy importante que tú sepas que nosotros no vamos a regresar nunca a México. No nos vamos a volver a ver, Jacinta. Sí, está bien. Ok, desde luego nosotros nos encargamos de todos los gastos del parto. ¿Así está bien? Sí. Muchas gracias. Que Dios se lo pague. Al contrario, muchas gracias a ti. Bueno, bueno, pues ya me voy. La onda, hija. Y cuando ya vayas a dar a luz, nos mandas a avisar con Lupe, ¿sí? Sí, señora. Con permiso. Ok. Ve. Pobre muchacha. Sí, pero el bebé va a estar muy bien. Tiene que darle gracias a Dios por haberlos encontrado. Por fin, por fin, por fin vamos a hacer nuestro sueño realidad. Un hijo. Sí. Un hijo. Un hijo. Ay, hija. ¡Ay! ¿Qué te pasa, mamá? Ya van a ser esta criatura. Córrele. Córrele, ayúdale. Lupe, córrele. ¡Ay! 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 Bob, míralo, es hermoso. Bellísimo. Hey, baby. ¿Cómo te sientes, Jacinta? Bien, bien. ¿Y cuándo nos podemos llevar al niño? Bueno, yo creo que lo más prudente sería cuando ven de alta a Jacinta. Así salen todos juntos. Claro, claro, no hay ningún problema. El doctor dijo que me podía ir mañana. Ay, mañana. ¿Lo puedo cargar? Sí, va. Sí. Ay, baby. Ay, baby. Entonces, mañana mismo estamos aquí. Ay, baby. Jacinta, muchas gracias por todo. Si algo se te ofrece algún día, no dudes en venir a verme, ¿sí? Gracias, señora. Dios, chiquita, que Dios te cuide siempre. Dios, chiquita, que Dios te cuide siempre. ¡No puedes estar aquí,ers! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde vas, hijo? Es que ya me ando por ir al baño Es que si sales te me vas a mojar ¿No te puedes aguantar un poquito? No, mami Bueno, espérame tantito Déjame, te traigo una vacinita y te la pongo aquí Está bien, mami Mira, aquí está, hijo, ven ¿Pero tú te volteas, mamá? Sí, hijo, claro que sí, mi amor Mami ¿Qué? Estoy haciendo pipí rojo ¿Cómo que rojo? Sí, mamá, mira Ay, Jesús, María y José Y esto es sangre ¿Sangre? Sí, pero no te preocupes, mijito Mañana te llevo con el doctor No te preocupes ¿No has comido nada, rojo? No, mami Doña Jacinta Vente Ya voy Voy, voy Dios mío, pero mira nada más cómo vienes ¿Qué te pasó? Jacinta, es que ¿Qué? ¿Qué pasó? Pues es que la María se la llevó al río ¿Qué dices? Sí, la encontraron por allá, por mis milpas No, pero está bien, ¿verdad? Mi hija está bien, ¿verdad? No, Jacinta La encontraron muerta, está bien ¡No! ¡Dios mío! ¡Se ahogó, no puede ser! ¡Dios mío, no! ¡No, mía, no! ¡Dios mío, no! ¡Ay, me voy al baño, mami! Ay, doña Lupe Dios me castigó Me quitó a mi María porque yo regalé a mi chiquito No, no, no pienses eso, Jacinta Son cosas que pasan Solo Dios sabe por qué pasan estas cosas Por lo que le digo Tengo diez años viviendo con un arrepentimiento No se imagina Siempre he estado esperando este castigo, doña Lupe Pero nunca pensé que me fuera a dar donde más duele ¡No, mami! ¡Sí, hijo! ¿Puedes venir tantito? ¡Sí, hijo! ¿Qué pasa? Es que volvió a orinar con sangre, mamá ¡Ay, Dios mío! No, 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 no ¡Dios mío! ¿Qué es lo que tiene mi niño, doctor? Tiene un tumor en el riñón ¡Ay, Dios mío, no! Es un tumor inoperable ¿Entonces no se va a curar? Para que se cure Es necesario hacerle un trasplante de riñón ¿Un trasplante? ¡Sí! ¿Y eso se lo puede hacer usted, doctor? No Tendría que irse a la capital Lo que sí podemos hacer es ir adelantando los trámites Es necesario que Rafael esté en la lista de espera Hay miles de personas esperando un órgano para ser trasplantado ¿Y mi Rafael va a aguantar todo este tiempo, doctor? Esperemos que sí ¡Ay, Dios mío! Mientras tanto, Jacinta Vaya juntando dinero Los trasplantes son carísimos Doctor ¿De dónde voy a juntar yo dinero, doctor? Si apenas me alcanza para comer con lo que gano Yo la voy a poner en contacto con varias asociaciones de ayuda Pero ahorita lo más importante Es cuidar mucho a Rafael Gracias por venir, doñita Ay, ni me digas ¿Cómo está el niño? Malito Yo lo veo muy débil Cada día se apagó un poquito más Pobrecito chiquito Nada más termino de vender esto y me regreso luego, luego, ¿eh, doña? No te apures, mija Ándale Doña Lupe ¿Qué pasó? Usted no ha vuelto a saber nada de esos señores Los extranjeros que se llevaron al niño No, hija, ni sus luces Ni siquiera he vuelto a ver a mi patrona desde que vendió el rancho Bueno, ya me voy Ándale, mija Que te vaya bien Perdóname Perdóname, por favor Estoy tan arrepentida por lo que hice Nunca debí haber regalado a mi niño Nunca Yo sé que hice muy mal Y que estoy pagando ese error Pero te ruego, Diosito Te ruego que me cures a mi Rafael Es lo único que me queda en la vida Rafaelito se puso malo Ni lo llevé al hospital Ay, Dios mío No, no, no puede ser Ya no pudo hacer nada el doctor Jacinta Jacinta nos cuenta que al perder a sus hijos se siente vacía y sola Que vive profundamente arrepentida Ser madre es una tarea de amor y de entrega Cuando no pasa así La familia entera sufre Y aunque por favor yo me lo hiciera a ti Que antes de ir a tu familia